Pero el hecho que me dio esta crisis de edad y pensé en hacerme un tatuaje, me dio esa mariquere que me va a hacer un tatuaje, algo que sea como simbólico a esta edad y estas de papas, como si yo fuese una prepago, ¿me entiendes? Y me va a hacer un tatuaje y fui a varias tiendas de tatuaje y hubo una tienda de tatuaje y finalmente no me hice el tatuaje porque dije no quiero hacerme un tatuaje. Pero hubo una tienda donde el bicho que atendí era estos carajos que tienen todo el cuerpo tatuado que son como unos monstruos, ¿me entiendes? La cara tatuada, el coco tatuado, entonces tenía como unos implantes, entonces así como una pequeña lagartija, o sea, un tape, o sea, los dientes apilados, tenía la lengua separada así, ¿me entiendes? Lo de unos lentes de contacto como unos rojos, el otro negro, ¿me entiendes? Piercing, tatuaje, implante, toda mierda, las uñas así. O sea, una vaina que... Soy un monstruo, soy tan especial, tan distinto a todos. Bueno, yo veo ese carajo y pensé, vivir así tiene que ser una pesadilla, sobre todo en las mañanas, ¿me entiendes? Es que tú te paras y no sabes ni quién coño eres. Este carajo se para y que, ah, va al baño y se ve en el espejo y que... Y tiene que pensar, ¿por qué coño yo soy así, me entiendes? No es que ahorita me voy a enfrentar a unos orcos y tengo que ir montado en mi bestial mamort, ¿sabes? Con mi hacha y mi peo y estos tatuajes para intimidarlos. No, tiene que ir al banco porque tiene la tarjeta de débito bloqueada, se equivocó poniendo la clave, sacando saldo, ¿me entiendes? Y en ese peo, así, 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 mierda. Y después los ves en un programa de opinión y que discriminan por tatuajes. Y el bicho que busque trabajo de cajero y no me lo dieron y que de bolas, huevón, de bolas. Porque van señoras a cobrar su pensión al barco mercantil. Entonces sí que, ay, ¿qué caja me tocó la del demonio? A más que decepción para las mujeres que tiran con esos bichos, ¿sabes? Que todo el bicho es un monstruo, como que una bestia y el huevito el mismo huevito. Tú te imaginas un bicho que anda en ese pedo, se baja al cierre y una cobra, ¿sabes? La cobra escupe leche y se mete por el culo, cualquier vaina, pero algo divertido, ¿no? Que vaya con su cara, no el huevito, ay, el huevito sí es el huevito.